Bueno, el presidente Trump ha despedido a la fiscal general en funciones, Sally Yates, por negarse a acatar la orden ejecutiva para cancelar los programas de refugiados y la entrada de ciudadanos de siete países musulmanes. Yates había ordenado a los abogados de ese departamento de justicia que no hicieran cumplir la orden del presidente porque no estaba convencida ella de que fuera legal. El presidente la acusó de traidora y la despidió. En su lugar nombró a la abogada Dana Buentes como sucesora. También, por otra parte, el presidente despidió a Daniel Raxdale, que es el director en funciones de la Agencia de Migración y Aduanas, mejor conocida como ICE, por sus siglas en inglés. Aunque no se especificaron las razones de la salida de este último. Los dos funcionarios, que hoy perdieron sus puestos, habían sido nombrados por el presidente Obama, pero habían permanecido en ellos hasta que los sustitutos fueran confirmados por el Congreso.